Ah, fico humilde, fico humilde, podría haber hecho algo mejor Me acaba de venir a robar el bus, mi puto compañero ya ha dejado, ven ¿Qué hace? ¿Dónde va? ¿Qué está haciendo? No se ha dejado caer, no sé cuánto le ha dorado el puto salto Dios, no lo puedo dar con 84 de ping, tío, ya decía yo que veía raro, tío ¿Qué hacía yo que lo veía raro, tío? El puto Kiko vio el puto ping otra vez, tío Oh my god, ya estoy viendo que va a ser un día duro con este coche No puedo, no puedo Puto ping de mierda, tío Antes de empezar con el vídeo quería agradeceros a todos el apoyo que estoy teniendo estos últimos días Estos últimos vídeos creo que están teniendo un montón de apoyo Y deciros por favor si os podéis suscribir que es totalmente gratis Activar la campanita y a ver si podríamos llegar a 30.000 suscriptores antes de que termine el mes de enero Es una cosa que me encantaría Y bueno, si os gusta mi contenido y lo estáis consumiendo pues agradecería pues una suscripción y un buen like También decir que hay más de unos 58% de gente que ve mis vídeos y no está suscrita Así que agradecería si os suscribís, como he comentado, así que disfrutad del vídeo Equipo, nuevo vídeo de YouTube Hoy tenemos un nuevo episodio de la serie de Ganando con todos los coches en Super Sonic Legend Y habéis elegido el, sorprendentemente habéis elegido el McLaren Hay dos McLarens y yo solo tengo uno Creo que este es el 570 si no me equivoco o algo así Hay otro que es el 765 que ahora estaréis viendo una foto en pantalla Efectivamente es el 570S Está otro que estaréis viendo en pantalla pues que es muy parecido Ambos Hitbox Dominus, así que vamos a darle Primera partida, Hitbox Dominus Nos ha tocado Kadit, jugador muy bueno Jugador árabe de los mejores de, jugadores árabes del mundo Y me ha tocado si no me equivoco Server con ping No, no me ha tocado server con ping Empezamos bien A ver, ¿qué decir de este coche? Bueno, primero de todo, antes de nada Agradeceros el apoyo que me está dictando que está siendo una barbaridad Eso lo primero Segundo Por si no lo sabéis Voy a subir, tengo un TikTok Que la verdad es que está bastante inactivo Y a partir de mañana va a haber TikToks Todos los días, dos al día prácticamente Porque he contratado a un editor de TikTok Con partidas exclusivas Sean con Nene o contra gente tocha o algo así Gente pro, zen o gente así Que van a ver solo en TikTok O sea, si queréis ver más contenido de mi parte Editado y guapo De hecho, mejor editado que los propios vídeos Porque es un chaval que de hecho es el mismo editor de TikTok de Nene Ah, pues me podéis seguir en el TikTok que está abajo Tengo dos links, pues el primero de todos Bueno, malvaya blog me ha hecho tú Vale, volviendo a este coche Habéis elegido el McLaren, no sé por qué Pero habéis elegido el McLaren Yo he dicho que solo tenía ese La verdad, solo tengo este Hay otro, como he dicho antes El 765 Que también es Hitbox Dominus Corto Vale, nice Y lo sorprendente de este coche Bueno, sorprendente no Lo curioso de este coche es que Aparenta ser muy largo Y lo es Y me he puesto en el training Que ahora estaréis viendo una captura Y aparte del morro Te lo juro que es prácticamente todo Hitbox Fantasma O sea Ahora cuando pueda lo voy a enseñar mejor Aunque ahora habéis visto una captura Pero hasta prácticamente hasta donde llegan las luces del coche Es todo Hitbox... Ay, se me ha comido Mira, a ver si me da tiempo ¿Veis que esta de las luces? Prácticamente todo es Hitbox Fantasma Mirar O sea Hay un montón de Hitbox Fantasma En la parte de la parte delante Pero de atrás no hay tanta No hay tanto Hitbox Fantasma Pero bueno A ver, el coche no se siente mal del todo Un Hitbox Dominus Más tanque que un Dominus Oye, me está carribeando este tío La verdad A mí si me carribeas Mira Yo me siento aquí Me tumbo Aquí yo grabo el vídeo tan tranquilamente Vamos Porque madre mía, tú He metido un gol Pero vamos Realmente 3 a 0 Que no he hecho prácticamente nada A ver, lo afirmo, ¿no? ¿Quién no le gusta que haga ruido? Vamos Yes, campi Ha llegado Me la paro, me la paro, me la paro Lo he esforzado Ah, mi compañero se ha tirado también Lleva Perfecto También te digo Vaya hostia me han dado, ¿eh? ¿Es otro gol? Normalmente no tenía angudo Hostia que se me ha comido otro 2 Así que no me lo esperaba Vamos a aguantar Para que vuelva a mi compañero Hostia Compeamos Debería estar bien No tiene angudo Vale, 1v1 Yo estoy ahí A ver si la puedo pasar al medio Aunque estoy lejos La puedo pasar al medio Me tiro Oh, que toque Pues a él me sirve Tío, pues de medio Voy a esperar La gano A ver, siendo sincero Este coche No sé si me van a salir rodazos o no Pero Pues ya está Primera partida ¡Qué barbaridad! Ya llevo una No, pues espectacular 2100 Seguimos en el top 100 del mundo Antes de estar 250 Estoy un poco más bajo Pero Vamos, vamos a ver la siguiente Bueno, siguiente partida Me acabo de pegar una puta tilteada De la hostia Porque Iba con 80 de ping Y me han ganado por 2 goles de kickoff Que han ido de izquierda a derecha Y no puedo seguirla Y ahora me toca contra mi compañero de equipo El bueno de gasa Espero que no me piquees gasa Porque si no me voy a tiltear Bastante ya me estoy tilteando con este coche ¿Vale? Venga, va, Briza Sácatela Sácatela, polla Vamos Muy bien Llega otra Llega otra Se me ha puesto un palo en medio Que no veía Vale Habano Vale Voy a pegar este bus si me aparece Confiamos en Briza Confiamos en Briza Venga, va, coño Venga, va, coño, tío La primera ha sido un baiteo La primera partida Ha sido una 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 humillación Tan rápida Que no me he visto ni venir Y luego ya hemos vuelto a la realidad ¿No? De este coche De jugar con estos coches de este rango Se la paso perfecto Muy bien, muy bien trivedad ahí Lo que pasa es que Tengo que esperar Claro, eso ahora ya la veo mejor Bueno, a ver Que ha salido daba igual, eh Eso Perfecto No, me acaba Es que yo estoy flipando O sea, me ha matado Y ha rematado O sea, yo estoy flipando Pero este tío Mirad esto Me mata Y remata Yo estoy flipando Está picking Esa es buena Ay, qué pena No la he tirado por arriba ¿Vas a tirar esa? No, no Esa es buena La debería haber metido Mi compañero La acaba de liar bastante Pero la mete igual La de nice Buena ¿Sabéis por qué he hecho eso? He aguantado Y va a tirar para la derecha Porque sé que este tío Se está tirando a todo Como un Vamos Nice Y como ha hecho pre-jump Digo, ha tirado para la derecha Y la sigo Y obviamente Como ha hecho pre-jump Porque era obvio Que iba a hacerlo Pues Por eso ha sido Una jugada bastante buena A esperar Vale, la tiene Briza Venga, va Briza Chéstate La gano Pero me ha matado Lo mato Tiro humilde, ¿no? Nice Venga, Briza Sácatela Buen tiro Vamos, Briza Si antes hemos perdido Literalmente no porque Briza sea malo Sino porque Hemos perdido 3 a 4 Y me han metido 2 goles Porque yo sé que El Kiko Y la derecha Y no puedo seguirla Y la gente me dirá ¿Te estás quejando mucho del ping? Sí, estoy de acuerdo Me quejo mucho Pero con motivo ¿Y deis por qué? Porque la gente que me dice 150 de ping No sé qué Y yo juego todo Bueno, y tú estás en diamante Y yo estoy en el top 100 mundial Y afecta mucho más en diamante Que juega la gente Mucho más lenta Y lógicamente Que en Super Sonic Que cada toque Cada laggeada Afecta un montón Hay muchas laggeadas Que le da con las 4 ruedas Y como da lagazo No sé si tiene el reset o no Entonces no sé qué hacer No sé si tirarme o no Porque como ha dado lagazo No sé si tiene el reset En cambio Si no hubiera lag Pues sabría si tiene el reset o no Porque con tantas horas Ya sabemos cuándo normalmente Tiene uno el reset o no Por eso me quejo tanto, chavales Venga, te la he leído, Dasha Sabía que ibas a hacer fake La bloqueo sin saltar Como un máquina Me piqué a Dasha No creo, ¿no? Me voy a meter el pepo Ahí va La verdad Debería haberse dejado Pongo la derecha De la otra No ven Lo voy a aguantar Se ha bloqueo ¡Que no me engancho! ¿Mi derecha? No Perfecto Me voy a matar Pero no puede meter, ¿eh? Sí que puede meter, tío Este tío va a picking ¿Cómo no va a poder meter, tío? ¿Cómo no va a poder meter? Si hace un reset perfecto Hacia portería, tío Digo, se le ha ido aquí Y le da el reset perfecto Para que le dé la potencia, tío Me cago en Dios ¿Cómo va este tío? Va a picking, tío ¿Eh? Se lleva el boost también Me la paro Estamos bien Lo que pasa es que estoy Estoy jodidísimo Este tío va a picking Literalmente picking Literalmente picking O sea, mirad Mirad que follada Es que no puedo hacer nada Es que este tío diréis Diréis ¿Quién es Nush? Eso pregunto yo Y el tío va podando ¿Por qué no es ¿Por qué no World Champion este tío? Si me sale cada jugada ¿Por qué tal vez que me preguntáis Que es picking Es una manera de decir Que está llegando A su pick, ¿no? A su máximo nivel Por así decirlo Y diréis ¿Este tío es RBCS? No No sé ni quién es Sí lo sé ni quién es Ahí va el otro Mi compañero siendo tóxico Diablo Miradlo mañana Bajando 200 de rating That's good Esto ha estado feo, ¿eh? Esto ha estado feo Yo he dicho que estaba picking Bueno, porque me toca dos cojones La verdad Pero no he dicho nada malo He dicho simplemente Que está piqueando ¿Sabes? Que está jugando bien Con un poco de ironía Pero bueno Eso no quita que esté piqueando Que la vez me he caventado Me ahogo, tú Va a llegar Que si va a llegar Me va a follar, de hecho Venga, hombre, tío Yo no voy a llegar a esa, ¿eh? Bueno, me ha quedado Se ha cagado, tú ¿Veo yo? ¿Hago pinch? Al toque de mierda, la verdad Pero vos gusta menos Cuidado, vale, nice Bien, joder Bien Creo que es la segunda partida ¿Ganamos? ¿Hacéis por fate? Bien Joder, que tilteada Llevo con este coche Perdonad si no comento muy bien, ¿eh? Pero es que llevo una tilteada Sobre todo por el ping, tío Vamos a por la última, joder Chicos Podría ser la última partida Joder, tú Me ha tocado un tío Que no sé ni quién coño es Mod Y raramente No conozco a quién Me encuentro No sé si se habrá cambiado el nombre Y es alguien que conozco Pero bueno, ya de primera Se ha intentado un doble reset Y muy bien no lo ha salido Pero Alcidio no ha estado ahí Tomo flick Me voy a uno Tutto como el cudo Porque no tengo boost A ver si me cargo a este Le pego Prisop a mi compañero Tiene que hacerse cuatro resets Para marcar, bro Creo que tenía tiro libre Y ha intentado hacerse el doble Y como Y no ha metido por eso, ¿eh? Bueno Ahora se hace un squishy save Y yo me meto en propia Y diréis ¿Por qué me meto en propia? Pues primero Porque no me esperaba Semejante pepo Y segundo Mi compañero se ha complicado la vida Haciendo un squishy Se lo ha regalado a mi compañero Y luego yo Pues me la comió ¿Por qué? Estoy jugando con un tanque soviético Porque este coche Es un putísimo tanque Tú Me cago en la puta Perfecto Hacemos fake Fake táctico Llegamos a la otra izquierda Robo el bus Me giro Así La dejo La estoy dejando Tírate, por favor ¿Eh? Tocada Voy a tirar el otro Lo voy yo Va a llegar, ¿no? Sí Mi compañero Voy yo Voy yo Voy yo Bien Vamos Coño Va Vale Ya me espero La paso por encima Tengo 50 Ay, qué pena No he hecho ni 50 Ni de petado Tío, qué pena Se la ganas Se la ganas Se la ganas Se la ganaría gol directamente Que me la metía yo Voy a ir por el techo La verdad Lo queo Debería tener fácil Mi compañero Espero que no se lo complique El asunto Ahí está De hecho estamos 2v1 ¿Eh? Vas a matar Todo por no ir a matar ¿Eh? Llega a ir a matar Y la meto yo Directamente Pero ha querido Hacerse de asodito Por eso no hemos marcado ¿Vale? Mi compañero Detiene miedo A ir al balón Está guapo esto Tenía open Y ha dicho Pues no voy Vale, adiós Voy a hacer fake primero Voy a hacer fake otra vez Aguanta el 50 bien Está gastado el nitro Y el abduda este no tiene Si se tira está muy bien Va a pillar el nitro Pero que no sabes Que yo ya tengo Le hago 50 Si me voy a tirar No Ah, tío Qué pena, tío Era buena la idea Pero van el goose No, ¿no? Estamos bien Nos matan tampoco Estamos perfectos Venga, llévatela No sé qué he dicho Llévatela Me tengo que esperar ahora Que boda mi compañero Y ahora hago un 50 seguro Le pillo el nitro él Me puedo tirar y otra vez Me he tirado y otra vez De hecho Que Él se ha dado la vuelta Y ha ido para medio Vale, voy yo de cara Quiere saltar él Sirve Ahora surfiste aquí El compañero se ha cagado Me cago en la puta Vaya pinch Ay, no me he molestado Bueno, se le ha ido Para la izquierda No debería haber problema No tiene reset Ahora sí La corto Está muy bien A cortar ¿Verdad? Lo mato Free shot Open Y a la tira El muñeco De máquina Bueno, pues va a meter igual Y me quedo sin asistencia También te digo una cosa ¿Por qué cojones No ha petado? ¿Alguien me lo explica? El abduda este Que luego me ha matado de nuevo ¿Cómo no lo he petado? Si me he metido un ostión Yo no iba a Super Sónico Vamos Estoy solo empujado En vez de petar Un buen kickoff ¿Se lleva el boost? ¿Quién se lo ha llevado? Se lo ha llevado al rival Hay que correr El gol Ah, tío Qué diada Tío, tanto currarnos un gol Para que luego la die de esa manera Tío Si no llegas Ya vete Si es que estaba claro Que te ganaba el nitro Ya solo con irte Ya haces que no pueda Chutar del tirón Y me dé tiempo a mí a volver Pero es que no me da tiempo a hacer nada O sea, ni ir a por boost Ni volver, ni nada Joder, tío Vale Tres paldas No puedo Vale, me sirve Lo que pasa es que me va a robar el boost Amigo, me gusta uno para uno Confiemos No, la ha empujado He confiado en el boompeo, la verdad Uno, está bien Hago recovery rápida Y ya estoy atrás Va a hacer doble, ¿no? No me mates Vale, me llevo el boost Para mí, para mí, para mí Pásame, da, por favor Este tío Ha ganido dos Nada, nada Me callo, me callo la boca Me callo la boca Me callo la boca A ver, ha sido gol Porque se han tirado dos, eh También te digo Si no, no era gol No sé qué cojones han hecho Pero yo veía un pase claro Vamos, no sé vosotros Pero yo lo veía, vamos, clarísimo Bueno, si es gol Yo no me quejo Vale, ahora sí ha ganado el boost Esa es muy buena Es muy buena esa Hijo de puta Me la ha visto, tú Acabo de throwar lo más grande, eh Era free Era free tiro, eh Era free tiro, tío Estaba yo 4-2 Voy a molestar por aquí No me voy a dejar espacio Para que me acompañe Yo no tengo boost, eh Yo no tengo boost, bro Tengo cero Ayuda No tengo nada Tienes que tirarte tú No llego Vale Muy bien aguantado ahí Muy bien aguantado Ahí lo ha hecho muy bien Me de meter pepo Ha dribleado A mí ha sido muy inteligente Gracias a eso Hemos sabido la presión Claro Tengo que forzarme Lo mejor que puedo Y ahora a rezar Voy a forzar Bien, joder Ha jugado bien este tío No sé quién coño es Debe ser alguien conocido Y no sé quién es Porque se ha cambiado el nombre Pero ha jugado bastante bien La verdad Así que Bien Bien A ver, no me ha costado tanto La verdad Este coche Pese a que tiene hitbox dominus Se siente mucho más tan que con dominus La verdad No me gusta para nada su juego Pero para mí no es peor Que un Battle Bus O un Rayo McQueen La verdad Espera Voy a mirar el ranking Y ahora te digo en qué puesto lo digo Tengo aquí el ranking Que hay un chaval Que me lo comenta siempre En cada vídeo Y yo creo que lo pondría por debajo Del Dodge Charging Es el séptimo puesto Creo yo Porque no me termina de convencer No es mal coche Pero la verdad Hay mucho mejores hitbox dominus Que este Y bueno Yo creo que lo pongo así En un séptimo lugar lo pondría En nuestro ranking de coches Así que bueno Dicho esto Gracias por ver el vídeo Gracias por el apoyo que me estáis dando Que tiene pinta que se va a cumplir Que vamos a llegar a 30.000 suscriptores Antes de enero Así que bueno Muchas gracias por el apoyo que me estáis dando Suscribiros si no lo estáis Y dejadme en los comentarios Cual queréis que sea el próximo coche Pues para que juegue Ya os he dicho Comentar con más likes Va a ser Pues el coche que use Un poquito más que añadir Nos vemos en el próximo vídeo Chavales Chau chau chau